de la Liga Cable Onda, son imágenes del Agustín Muquita Sánchez de la Chorrera, el derbi chorrerano, la luna llena, todo inspirado para este partido que iba a sacar de una racha no tan positiva al San Francisco, e iba a mantener en racha negativa al Kai, a la Itasilva. Es que hay que proponer un hashtag, ¿cuándo va a ganar Kai? Me parece que es el hashtag que hay que poner. Eso sería para el próximo domingo, ¿no? Sí, sí, porque ya son ocho partidos seguidos sin ganar, la última victoria fue casualmente en el derbi, y bueno, San Francisco es una victoria que lo tiene segundo detrás del Sporting, pero no, 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 las cosas no le salen a este equipo de la Chorrera, y hablábamos en el programa pasado de que tiene que estar pensando en descenso y así es. Bueno. Lo de Kai es desastroso. Sí, lamentable también lo de Kai. Comienza ganando Daniela Ranita Morán, ahí la encaja, pasa a la red, y lo celebró la Ranita. Una gran selección, pide algo. Pero lo celebró, ojo, lo celebró, no guardó silencio. Es el jugador. Ese equipo es el Kai. Sí, sí. No hay respeto por la camiseta, Álvaro Martínez. Exactamente, un jugador que tiene un buen promedio en los minutos jugados y sus goles. Cinco goles ya para la Ranita Morán, un jugador con mucha movilidad, y la victoria de San Francisco que también tenía ratos que no ganaba en casa. Rony, para mí los goles hay que gritarlos. Discúlpeme, pero el tema de respeto tampoco es que jugó toda su vida en el Kai. Los goles se griten. Yo no tengo problema con el que haya quitado el gol, la Ranita. Todos quieren la Chorrera, pues. Usted sí está enojado con la Ranita. No, lo que pasa, Alex, es que para mí las camisetas se deben respetar. Así como Cristiano Ronaldo no cantó el gol en el all-time. No, pero mira, no, no, no estoy comparando cosas, no, no estoy comparando peras con manzanas, Rony. Bueno, ahí está el gol de Joni Ruiz, la metió Joni Ruiz, también salió de la racha. Este que estaba... Tenía cinco empates seguidos, tenía el zafo. No, pero no estaba. Y le dio un llamado a la directiva a Rony Vargas del Kai, no sé qué está esperando. Ya dos partidos con el cuerpo técnico que era de Víctor René Mendieta con Moreno. No sé si por ahí también estará metiendo la mano en Jair Palacio. Cómo no, debería. Pero necesita un técnico ya. Está autogol, le dan el gol a Peñalosa, pero para mí es autogol, clarísimo. Candidato número uno en el descenso. Me va clarísimo el autogol. Autogol, pero se lo dieron, esto lo pueden revisar con las cámaras. Peñalosa, el 57-2-1, ganó el equipo del San Francisco de la Chorrera en el derbi de la décima o de la nueva provincia de Panamá Oeste. Ahí están estos dos equipos. Para responderte a ti, Jair Palacio es responsable de todo lo que pasa deportivamente, Álvaro Matías. Sí, claro. Obviamente, cuando el equipo no funciona, votan al técnico y si no sigue funcionando, votan al director deportivo. Sí, una de las decisiones... Deportivo es dar nombres, incluso el gol, un gran porcentaje en la dirección técnica. Bueno, pero por lo menos que busque otro ahora, porque el equipo no está funcionando, está perdiendo. Se está quedando prácticamente, se le están leyendo la fecha, los puntos en su cara y sigue último en la tabla. Le faltó definir en momentos clave, ¿no? Como usted dice, para no sufrir el último minuto porque se volcó con todo el caño. Sí, atacaron, trataron de hacer todo lo posible. Hizo nuestra vida muy difícil, pero en realidad nosotros, con los jugadores que tenemos, tenemos que tener más posición de balón, más manejo del balón. Lo tuvimos por un parte, pero en realidad, bueno, un típico clásico, fútbol sufrido. Sigue siendo muy disputado, ¿no? Cada partido, cada victoria tiene que lucharse con todo, ¿no? Y muy apretada la tabla. Sí, va a ser así, todo el partido va a ser así. Un poco feo. Cualquier error te va a costar un partido y eso casi nos costó. Un partido que en realidad estaba para ganar cómodamente, nosotros lo hicimos muy, muy difícil. Bueno, sí, fue una jugada. Lastimosamente atacamos los dos, pero bueno, gracias a Dios pudimos salir adelante en lo que fue el partido. Se complica, ¿no? San Francisco por ahí tenía que haber definido el momento clave. Decía el profe que al final fue sufrido, ¿no? Bueno, sí, lo hemos estado pasando estos cuatro partidos. Tenemos que seguir corrigiendo eso si queremos llegar lejos en el campeonato, pero bueno, esas cositas las practicamos en la semana para afianzar para lo que está el torneo. De una vez, al instante, cambie de canal y sintonice calor de sport. Vamos ahora a hablar de este duelo. Pedregal versus San Miguelito, Panamá Este. Bueno, ya no puedo decir costeleste porque hay un club en segunda división llamado así. Muchos dicen los yeyecitos contra San Miguelito, pero Tauro no es un equipo de yeyecitos. Ya hay otros botes, pero segunda división. El Tauro contra Sporting. En el Rommel Fernández, Jorge Luis Dali Valdés. Allí estuvo la voz, el relato. De duro al hueso, Álvaro Martínez y el Chalate Torres, que no sabía lo que le venía para él. Terminar líder tras 14 jornadas, Álvaro Martínez. Sí, exactamente. Ha sido el verdugo de Tauro el equipo del Sporting. Dominó el partido. Mucho mejor. Se sigue consolidando en el primer lugar del torneo. Y realmente el funcionamiento muy importante de lo que estaba mostrando este equipo del Sporting, que corrió bastante, atacó mucho por las bandas. Un Jairo Lloa realmente también que jugó muy bien sin balón. Y sobre todo el gol más adelante que vamos a ver del jugador Botello. Realmente le pegó muy bien al esférico. Y por parte del Tauro, prácticamente le dice adiós. No matemáticamente, pero sí es muy difícil que se meta entre los cuatro. Sigue Jorge Dali Valdés para el 2015. Se lo confirmaba Melissa Gallego en la transmisión. Tiene un proyecto con la gente de Tauro. Los Ángeles Rodríguez. Primero... Victoria del Sporting, 0-1. Sí, bien para el equipo académico, que me parece con 2.3, una victoria o dos empates, estaría ya matemáticamente en la siguiente ronda, en 4. No es cuestión de trámite. Desastroso el arbitraje de Ricardo Lai. Se me ha acabado, o ya se me olvidan cuántas veces Ricardo Lai ha pitado de esta forma, o peor, el árbitro central del partido del viernes. No lo celebró Botello, pero estamos hablando de camiseta. No lo celebró Alex Da Silva. Bueno, yo tengo otra manera de ver las cosas. Yo soy con Brasil, hay que celebrar los goles. Y como decías tú, José Ángel, Lai pintó con la camiseta de Tauro. Sí, yo estoy... Mírenlo, pintó con la camiseta de Tauro. No, estuvimos presentes en el rombo de Fernández y coincido totalmente con José Ángel. Un arbitraje para el olvido y lo menciona al final del partido, Chalate quejándose. Y muy poco realmente de lo que es el Tauro. Realmente me queda la interrogante de por qué no está jugando Ismael Díaz. Lo vemos en la reserva y en Colón fue la figura, dos bolazos, la rompe cada vez que entra a la cancha. Y un Tauro que no tiene a José Luis Garcés, no tiene gol. Su mejor jugador lo vemos siempre en el partido anterior, en la reserva. Conversé con el agente hoy de Ismael Díaz y él mencionaba que tal vez puede ser un tema de disciplina. Pero que ya para los próximos partidos vamos a ver a Ismael Díaz en cancha. Pero para mí, como dice Ángel... Pero ya está en eliminado ya casi, ¿no? Ya muy, muy tarde. Para mí la figura de Orlando Mosquera, el arquero del esporte. Del 94 este chico, él tiene 19 años, una estatura también importante. Lo llamó Bolívar, ¿no? Y Bolívar que se queja que no tiene arquero, aquí tiene uno. Lo llamaron, lo llamaron a Mosquera. En la práctica la sub-23, recordemos. Sí, ligamentos de... Se rompen los ligamentos del tobillo, de la pierna derecha, Alex Rodríguez, de tres meses prácticamente, de baja, Alex. Aquí vemos el penal cometido. Bien, este chico Negrete también como central. Bien, solvente, con autoridad también, con solvencia al momento de tomar decisiones haciendo pareja fundamental. Y aquí hemos quedado como un veterano, como un veterano realmente de este arquero. Hay que seguirlo trabajando, hay que... Tiene cosas, tiene cosas de gran que nunca se vencen. ¿No era predecible saber para dónde iba a patear Lucho? Lucho no es de fallar muchos penales, es casi... Para mí, para la posición que le daba, el movimiento acercándose al balón, iba para allá. Lo anunció mucho. Lo anunció para mí. Sí, lo anunció. Yo, Lucho, le pego al centro y con potencia, como un central. Este Sporting realmente ahora, sin Darwin, se ve que es un equipo que mete un gol y después se cierra muy bien el equipo de Chalatero. Tenemos este Alex, Carlos Small, que debe estar en las pilas porque ya viene pronto el premundial sub-20 en Jamaica y tiene la polvo remojada, no es el mismo Small que fue el goleador en el torneo pasado. Se viene recuperando la lesión del torneo en Guatemala. Recordemos que hace, creo que hace tres meses que estuvo fuera Small y sí, como dices tú, tiene que recuperarse. Quiero ver esta jugada, esta jugada. Tres minutos y medio prácticamente. No, pero fue de una trompada que mete el mismo jugador. Sí, lástima que no la tenemos. Le pegan a Hurtado y pitan la falta de revés. Horrible, horrible. Sí, lástima que no la tenemos porque me hubiese gustado que la comisión arbitral... Hacía ya ocho partidos seguidos que el equipo marcaba gol. Quizás alguno de ellos que pudo haber marcado dos o tres goles, pero bueno, hoy fue un día más de eso donde la pelota no quiso entrar. Yo creo que nosotros tuvimos el control del partido a lo largo de los 90 minutos. Ellos se tiraron atrás, como tú lo dices, y trataban de contragolpear con Jairo, que es uno de los fuertes de ellos. Así que lamentablemente no entró. Así que bueno, tuvimos incluso un penal en el segundo tiempo que no pudimos marcar, pero bueno, hoy no se dio. Yo creo que controlamos bastante bien a Jairo y el gol de ellos, bueno, es un balón parado donde Rolando le pega muy bien y bueno, era un poco difícil para Kevin. No nos queda otra que ganar los cuatro partidos que quedan y sumarle a tres. Históricamente el cuarto se mete con 26, 27 puntos y ganando los cuatro partidos hacemos 27, así que no nos queda otra que ganar los tres partidos. En caso de que el Tauro no lograra clasificar entre los semifinalistas, Jorge Eli Valdés, ¿tendría de nuevo las riendas de este equipo para la próxima temporada? No, ya nosotros hemos hablado ya con la directiva casi cinco fechas atrás de quienes hacen un proyecto y nada, de armar un equipo para la clausura. Pero bueno, vamos a esperar que concurran estos cuatro partidos y ya hablaremos. En pantalla sigue el hashtag, si fuera bolillo. Hay alguien que escribió que le diera la selección a José Ángel Rodríguez porque vaya, sabe más que el técnico. Ese es el comentario del amigo en Twitter. Vamos con este partido, el Chepo visitando la costa atlántica al Árabe Unido de Colón. Iba a terminar empatando el equipo Tigrillo que le pedía, ojo, pero ¿quién lo diría? Pedía por la cabeza que saliera Jorge Santos, que le entregara por honor y era un paso al costado. Y lo tiene cuarto Álvaro Martínez, empataron allá en el Armando de Livalde. Sí, hablábamos de círculo vicioso, ¿no? De siempre de Jorge Santos y no Felipe Fuentes. Bueno, y no está Maestón porque si no también tuvieran ese círculo vicioso. Y tiene al equipo una curva ascendente en este caso. Y este era el partido realmente para que el Árabe Unido se metiera. Estos puntos le van a costar mucho al Árabe Unido. Si se queda por uno o dos puntos en ese cuarto lugar, que es lo que puede aspirar el equipo Julio de Livalde, este va a ser partido que más le va a doler a Julio de Livalde. Era el partido para completar una semana redonda de seis puntos después de la victoria ante el equipo del Tau. Era para el Balnear la cuarta victoria consecutiva del local. Cada vez que pisaba este terreno era victoria asegurada. Para el equipo, Colonesa había anotado y había ganado el martes anterior. Me parece que estos dos puntos terminan pesándole mucho el equipo. Y otro gol en pelota parada. Tiene problema el equipo de Livalde en la Saga cuando hay pelota parada. Gol de Marlon Ávila, ¿no? Por el Chepo y coincido. Estos puntos no los puede dejar escapar. Bueno, sí, sabíamos que iba a ser un rival difícil porque era un rival directo. Bueno, ahí tratamos de hacer las cosas que planteamos en la semana. Se nos complicó un poco, pero bueno, ahora toca trabajar el día de mañana, prepararnos bien para Chiriquí y a buscar esos tres puntos que son muy importantes. Bueno, esperábamos más que se replegaban, pero ellos comenzaron a proponer, comenzaron a atacar. Y creo que lo que ellos hicieron en la semana les salió bien. Bueno, sí, sabíamos que no iban a enfrentar a un rival difícil, que era el árabe. Sabíamos que venía invito en su casa, que iba a ser un partido difícil. Pero bueno, planteamos el partido bien y se dieron la cosa. Y gracias a Dios puede meter el gol del empate. Bueno, sí, algo que estamos practicando semana tras semana. Ya que el profe sabe que eso es una de nuestras virtudes. El juego aéreo, la pelota parada. Y bueno, gracias a Dios no están saliendo. Bueno, ahí veíamos reacciones luego del empate entre el Árabe Unido, el Colón y el Chepo. El gol del Árabe Unido lo arrancó Armando Polo. Ahí lo veíamos al minuto 38, la igualdad de cabeza. Barron Ávila, otro de los resultados que se dio por cantidad de goles y por tiempo. No vamos a poder poner los siete goles del Churrillo Atlético Chiriquí. Ayer fue un banquete de tantos. Partidazo. Partidazo. Los goles que no habían en el Rommel, en el Juego de Estrellas, se dieron ayer en el Maracaná. Mientras que en el Clásico Viejo, Alianza le pegó 2-1 al Plaza Amador. Federico Marínez, José Muñoz y descontor Renan Ádeles. Y uno que estuvo en ese partido fue Gerson Ricor, que ya está listo con el Colón. Pero antes de continuar, quiero seguir invitándolo a que siga escribiendo en la cuenta Twitter, arroba el marcador TV con el hashtag, si fuera bolillo. Ya reitero, uno mandó a José Ángel a dirigir a nuestra selección. Gerson Ricor, bienvenido al marcador. Buenas noches, compañeros. Quiero agregar mi hashtag. Si yo fuera el bolillo, convocaría a los mejores. Si no se convoca a los mejores, vamos a seguir agarrando rabia, muchachos, en los amistosos. En los próximos partidos, por los puntos. Saluda a Bet Romero en sintonía del marcador. No dimos la vuelta en el partido de leyendas de Real Madrid contra Barcelona. Y pasamos también por el partido entre la Alianza y Plaza Amador. Así que tenemos 2 por 1, ya que la otra semana vamos a estar de viaje, señor Ronibarga. Así que adelante con el color, señor director. Gracias. Entre flores, pantanguillo y alegría. Amigos, el marcador, primer superclásico entre el FC Barcelona y Real Madrid en Latinoamérica, no solamente en Panamá. Y se jugó aquí, en el estadio Romero Fernández. Tenemos todo el color, la previa y toda la curiosidad del superclásico del partido de leyendas Barcelona-Real Madrid. A un solo estilo, el del marcador. Bueno, compañeros, lo positivo es que los fanáticos de la Alianza y de Plaza Amador vinieron a pesar de que se juega en el Romero Fernández el clásico de leyendas entre el FC Barcelona y Real Madrid. Tremendo ambiente se vivió. Podemos decir que fue buen lleno a pesar del partido en el Romero Fernández. Así que, ganchito, algo positivo. Felicidades a la gente de la Alianza. Felicidades a la gente de Plaza. Pero vamos a mostrarle a la gente del marcador un poco ambiente de cómo se vivió este partido aquí en el Cascarita. ¡Alianza, aquí la Pugada! ¡Alianza, aquí la Pugada! ¡Esta dictadura no la aguardo a mí! ¡Y en el locatorio no me voy a dejar! ¡Esta dictadura no la aguardo a mí! ¡Y en el locatorio no me voy a dejar! ¡Vamos! Oye, compañeros, no estamos en el Santiago Bernabéu. Hay que recalcar eso. Estamos en el Romero Fernández. Mucha afición del Madrid. Por acá, mi amor, ¿a quién viniste a ver de Real Madrid? ¡A Figo! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Ser del Barça es lo mejor que hay! ¡Olé, olé, olé, olá! ¿Cuál es el jugador que de repente a usted le dedica una canción de Real Madrid? Bueno, por supuesto que Figo, ese pesetero Puerca, se merece siempre que se le recuerde. ¡Tero, pesetero, 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 pesetero! Este sí está sufriendo el clásico, este está metido en partido, oye. ¿Qué pasa? ¡Viene el gol de Figo ahora! ¡Viene el gol de Lucho, viene el gol de Lucho! ¡Paco! ¡A Cristian! ¡Ordena en la cancha! ¡A Cristian! ¡Vamos, pichas! ¡No, pichas, madre! ¡No, pichas, que me parió! Zamorano, un saludo para la cámara del marcador. Ahí está el bambán Zamorano entrando a la cancha de Romy Fernández. Es la primera vez que viene Zamorano acá. Viene el Balón de Oro, capitán de la selección de Italia, campeón del mundo en el 2006, Fabio Cannavaro. Manolo, un saludo a la cámara del marcador. Está Manolo, los jugadores llegando de Real Madrid a calentar, están saliendo de a poco. Esta es una verdadera fanática. ¿A quién viniste a ver? Vengo a ver a Figo, específicamente a Real Madrid. Imagínate que Figo te está viendo, ¿qué le dirías? ¡Figo! Sigue siendo guapo, mi amor, con todos los años que tiene. ¡Ves! Con el respeto de tu novio, ¿eh? ¡Ay, chuchi! ¡Mi esposo, mi esposo! ¿Ustedes son salvadoreños los dos? Sí, sí. ¿Cómo ven el partido amistoso que va a tener Panamá contra El Salvador? Una gran rivalidad que ya se da en fútbol, ¿no? Bueno, son grandes equipos también, Panamá ha tenido la gran oportunidad y la perdió de poder ir a un mundial, ¿verdad? Que nosotros tuvimos la oportunidad de haber ido dos, pero les deseamos mucha suerte a los panameños también. Ahora estamos con plena y goles, Antonín. Saludos a Ronnie Vargas, a todo el gurú. Tú sí estás viviendo lo de la leyenda, porque esa es una de esas de tu época, Antonín. Claro, los que más estamos gozando de esto son los que hemos visto a Carembú, que hemos visto también a Kloiber. ¿Mete tu bola en comprenedores si están por cablón de esporte también? Claro que sí, estamos en el canal hermano, así que saluda a toda la gente del marcador. Bueno, nos dejamos porque usted tiene que atender ahí, usted es el encargado, ¿no? De los jugadores del Barça. Yo voy a armar el cuadro acá del Barcelona. ¡Vaya, Antonín, con confianza! Oye, compañera, ¿la veo acalurada? Sí, hace muchísimo calor, la verdad. ¿De qué parte de España, Ana? Quiero ir de Jave, de un pueblo, de Valencia. ¿Quién sabe aquí, al Barça o al Madrid? Yo al Barça, claro. Tú eres catalana. ¡Obvio! Nosotros aquí en Panamá tenemos una costumbre, que es de buena suerte, darle una vuelta a las mujeres bonitas. Así que una vueltecita, chicos, allá, que se están mabeando. Saluda al señor Ronnie Varga, que dice que nunca nadie le manda saludos a Ronnie Varga, el conductor del programa. Oye, Ronnie, que no te tenemos abandonado. Un beso de mi parte, anda. ¿Quién va a ganar hoy? Madrid, claro. ¿Cuánto? 5 a 0. ¿Cuál es de quién? De Figo, Figo, Figo y Figo. Figo, este es fanático de Figo, compañera, por acá, que te veo con tu bandera. ¿Cuánto queda el partido? Queda 3 a 2 ganando a Madrid. ¡Golazo! Por fin cae el gol de Real Madrid. ¡Gol! ¡Gol! ¡Que viva Madrid! ¡Gol! ¡Madrid! ¡Bajo la lluvia, compañero, porque está cayendo agua en serio aquí! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo apagado! ¡Así! 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 ¡Así gole al Madrid! ¡Así! ¡Así! ¡Así gole al Madrid! ¡Así! 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 ¡Así gole al Madrid! ¡Así gole al Madrid! Estamos en la zona mixta en este momento. Ahí se van despidiendo los jugadores de Barcelona. Edgard Dave saluda a Panamá. Saludo. Saludando a Sergi Buenas, chao Panamá Pues bien, eso es lo que nos gusta hacer Volver a ponerte la camiseta Volver a ver esta intensidad, volver a competir Jugar contra el Barcelona y ganarle Que siempre es positivo, nunca hay amistoso que valga Contra el Barcelona y sobre todo corresponder Al cariño que han puesto los panameños Con nosotros, que siempre han puesto Y que hoy otra vez nos lo han demostrado Termina el partido, buen espectáculo Felicidades por la organización Queremos saber aquí en el marcador, ¿qué va a hacer Ronnie Vargas? ¿Se va a pagar algo a los jugadores, Ronnie Vargas? ¿O qué va a hacer? Ronnie Vargas tiene que pagar algo ¿Por dónde está Ronnie Vargas? Laograna Lo vi sufrir un poquito en el partido Yo creo que nos debe una cenita por ahí Habla mucho ese Pero vamos a ver si cumple ¿De todos los jugadores, todo pago por Ronnie Vargas? Tiene que invitarnos a alguna cenita Vamos a platicarlo con él a ver qué hace Un saludito a la gente, a los panameños Que apoyaron este partido Saludos a todos, qué bueno que vinieron por acá Esperamos que en el futuro podamos regresar Y darles la misma alegría Con los mismos jugadores O con las estrellas que van saliendo Y bueno, encantados Suerte a la Chivas Bueno, ojalá, ojalá Ojalá levantemos ese vuelo Bueno, señor Ronnie Yo no sabía que habla Durana De verdad que se nota que el muchacho no es del país Y que está aturdido Está algo perdido Somos fanáticos de la Juventus Y suprimos desde el 95 Que no se gana Y esperemos que con este entusiasmo Que apoyaron al Barcelona y Real Madrid A la leyenda Apoyan a la LPF A sus equipos Que se desgalillen La próxima semana vamos a regalar la camiseta De Plaza Amador Ojo Si los demás clubes quieren regalar Y traer sus camisetas Bienvenidas son Aquí podemos regalar Pero Plaza Amador Ya mandó su camiseta Saludos al señor Hugo Cohen A usted le mandaron la camiseta morada A señor Ronnie Si, yo me pongo la camiseta De todos los equipos Para que Miguel Ramón No diga que soy aliancista Está levantando un falso Como siempre Soy fanático De todos los equipos De la LPF Y me pongo la camiseta De Plaza Voy a ir al cine Con mi esposo Con la camiseta de Plaza Amador Gracias por el detalle Criticar la organización del evento ¿Qué pasó con la organización del evento? No, muy mala organización El tema de la conferencia de prensa Una fila interminable A la hora de los periodistas Había gente que no tenía nada que ver ahí Puros fanáticos Un desastre El final del partido ¿Tiene algo que decir usted De la organización también? No, no estuve ahí Pero era algo parecido A lo que pasó en el Maracaná Cuando se inauguró Con Rivaldo y compañía Gerson, no se vaya Gerson, Gerson Vamos con Gerson de vuelta Gerson, no se vaya Esa camiseta del Barcelona De Corrijo De... ¿Lo confundió en los colores? Del... Me confundí De Plaza Esa camiseta del Plaza Amador ¿La vamos a regalar? Usted dijo que la va a regalar ¿Cuándo la va a regalar usted en el mercado? Vamos a ver Tenemos que hacer una pregunta Tenemos dos camisetas de estas Ya usted se llevó la morada Porque la quitó prácticamente Para ir al cine Para ir al cine Vamos a hacer una pregunta Referente a Plaza Amador Que ahorita mismo No está pasando por un buen momento Así que vamos a pensar ahí Y obviamente para los seguidores Del marcador Eso es muy importante resaltarlo Oye, antes de continuar Gracias Gerson Lamentablemente no habrá color En la próxima jornada ¿Cuándo se va de viaje? Bueno, a eso lo hablamos Luego del programa Gracias Gerson Suerte en su viaje Suerte Gerson Ya me dijeron para dónde va Vamos ahora a finalizar el programa Señor director Con los comentarios en Twitter Hay comentarios en Twitter Si yo fuera bolillo Si yo fuera bolillo ¿Usted qué haría? Y en la cuenta Twitter Arroba el marcador TV No han parado De dar su comentario Si yo fuera bolillo Voy a leer los últimos Antes de finalizar esto Y Santos Cano No lo sacamos ahorita del programa Porque se puso tú a tú Con un televidente Ahí tiró las puertas Por ahí tiró las puertas Hablamos por ahí En las puertas del canal Hay que hablar con Santos Luego del programa Si yo fuera bolillo Usted escribió Por acá aquí tengo algunos Que dijeron Si yo fuera bolillo ¿Qué hiciera? Alfredo Si yo fuera bolillo Alfredo Dice Empiezo a buscar jugadores Por todos lados Tal vez nacionalizar Lo que nos hace falta ¿Nacionalizar? No hay material Guelpi dice acá Alguien en broma No, no, no Guelpi En el equipo de los troncos Será Si yo fuera bolillo Dice Chanida Páez Con el hashtag Si fuera bolillo Enseñaría más técnica Tiros De larga distancia Balones parados Jugadas de laboratorio Mayor ofensiva Disciplina en el juego Por acá ¿Quién más escribió Con el hashtag Si fuera bolillo? Por acá abajo Dice Javier Chacón Si fuera bolillo Hubiese ganado 1-0 a México ¿Qué hemos ganado? ¿Iremos al mundial? Ganar amistoso No dice nada Bueno, es su opinión Y así otros Que han dado su opinión Durante todo el programa Con el numeral En Twitter Si yo fuera bolillo Y reitero Al llegar a los 7000 seguidores En la cuenta Twitter Arroba el marcador TV Se va al jacket Estamos muy cerca De llegar a los 7000 seguidores En la cuenta Twitter Arroba el marcador TV El balance final Álvaro Martínez De lo que fue este partido De México-Panamá Antes de eso Vamos con la tabla de posición Para finalizar bien El tema De la Liga Panamaya De fútbol 14 jornadas Para recordarles Que el Sporting Es el único líder Del campeonato Tras 14 fechas Seguido por el San Francisco Seguido por el Chorrillo Y hay empate En la cuarta posición Entre nada más Y nada menos Que el Chepo Y el Alianza Ahí está la tabla De posiciones Alecda Silva Así están las cosas De nuestro fútbol En la ciudad de México-Panamá 25 puntos Sanfra 24 Chorrillo 23 Alianza Como dijiste Alianza y Chepo 20 puntos La diferencia de gol Va para el equipo Chepano En la cuarta posición Sexto plaza Árabe séptimo Chiriquí Tauro Y cerrando las posiciones Ahí vemos al CAI Que no gana Ya tiene 10 fechas Sin ganar El equipo del CAI Para mí le faltan Dos puntos al Sporting Para clasificarse ¿Cuántas fechas restan Del campeonato? Cuatro Vamos a la Alianza El próximo partido del Sporting Es jornada mitad de semana Martes y miércoles Faltan 14 puntos 12 puntos 12 puntos Me parece que el número Mágico es 28 Para mí es 27 Ahí está la jornada Número 15 Pero si faltan 12 puntos Alianza le tiene 11 Y Chepo al CAI 11 puntos Y faltan 12 Vea Próximos partidos Jornada número 15 Chepo Esta es mitad de semana Chepo contra Tauro En el Rommel Fernández A las 8 de la noche Atlético Chiriquí Arabunido Esto es en San Cristóbal El martes 14 de octubre Vamos con más De esta jornada número 15 Señor director ¿Qué va a pasar Este martes y miércoles? La pierda aquí Rony Se va Me parece Los dos tienen 17 puntos Ah, no tiene chance De meterse No, te puedo entender Matemáticamente Pero para mí Es un poco difícil Tauro sí tiene La soga del cuello Cae contra Plaza Amador En el Estadio Maracaná Martes 14 de 8 de la noche San Francisco Contra Chorrillo El que verá acá Clasifica Para mí Y posible final También podemos Adelantándonos San Francisco ¿No? Oye Hablamos de la racha San Francisco Gareth Temple Tenía casi 4 jornadas Que no hablaba Después de un partido De la rabia El enojo Tenía partidos ganados Pero ganaba Penales Minuto 90 Penales Penales La misma historia De Panamá Falta un partido más Señor director De esta jornada Número 15 De la liga Para medio de fútbol De esta liga Cableonda Para penalizar el programa Sporting Para mí Partidazo Ahí confundimos Los logos Sporting Contra Alianza Se juega En el Cajerte Bueno da igual Quien es local Y quien es Por tema de cancha Pero si en la logística Sporting Es local Bien Lopera Lopera Si no me equivoco 3 victorias En 4 partidos Fantástico El rey mida panameño El rey mida panameño O bueno colombiano En ese caso Tiene algo El bombero Tiene algo Y lo está demostrando Con Alianza Difícil ganarle En la jaula De los pericos Bien esa línea 3 de la alianza Romichi Bey Fede Marínez Se tiró un partidazo El sábado Contra el Plaza Maduro Dice que quieren En el Plaza ¿A qué? A Fede Marínez Otro volante más Falta delantero El problema es delantero Plaza por ahora Está fuera Sí Y lo dejé el pie abuchado 3 al hilo Si no me equivoco 3 derrotas al hilo La Barra Placina Le dijo de todo Al argentino Y a Mike ¿Qué le dicen? Pues son 3 derrotas al hilo Está molesta La Barra Placina Ahí está el Hachia Si fuera Bolillo Algo más Algún balance Algo que se quede Fuera del tintero Luego de hablar Prácticamente 60 minutos De la selección 30 minutos De nuestra liga nacional Liga Panameña de Fútbol En el ascenso Ganó el Veragüense Le ganó a Vista Alegre Y el Veragüense Está líder Es el único invicto De nuestro fútbol nacional Gran trabajo De Javier Einstein Que está en sintonía Me dicen que es un equipo Que no juega nada El Veragüense Pero saca el resultado No sé No sé Hasta qué punto Es eso cierto Saca el resultado No sé No sé Estuvimos viendo el partido En la chorrera El día sábado Y sí Lo admitió Javier No esperaba más De sus pupilos Y no es bueno central Tenía varias bajas El equipo es fuerte De atrás y adelante Así se arman los equipos Al final saca la victoria Bueno, hay tres líderes En la Liga Nacional de Ascenso Tras nueve jornadas Río Abajo Zundra Y Veragüense Están líderes Empatados En la Liga Nacional de Ascenso De verdad que son los tres Que tú Pones siempre en semifinal Nos vamos Será hasta el próximo domingo Con más del marcador Gracias a Santos Cano Gerson Ricor Álvaro Martínez José Ángel Rodríguez Alex Gasilva Ronnie Vargas Gaspar de la Cruz Todo el equipo Y el staff de Táctica Figue Jaén Será hasta el próximo domingo Con más del marcador Viene en el marcador radio En noviembre Muy pendientes Por Telemetro Radio Que ya hizo el lanzamiento Chao Con más del marcador radio Que ya hizo el lanzamiento